hola amiguitos bienvenidos a mi canal que tal estan? yo soy Naotan y hoy vamos a hacer la incubacion de huevitos porque? porque vi que un señor incubaba huevos y lo logro asi que yo tambien quise intentarlo que necesitamos? pues esta incubadora que hizo mi mamá y mi papá este es un tipo de coco que marca de 37 grados y un bote que tenga cuatro esponjas, un bote de agua el video se va a subir en 18-21 días lo que tardan los huevitos en hacer adios adios y 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 adiós